La del primer tiempo, sí. Me gustó mucho Brasil en el primer tiempo. Fue muy contundente, manejó bien el ritmo del juego, pero no me gustó el Brasil del segundo tiempo. Creo que reguló demasiado, quizás cuidando el físico, pero sí que bajó demasiado las revoluciones. En algunos casos, como Neymar, sobrando el partido. Eso es lo que vi de Brasil. Creo que si de aquí más en Brasil mantiene ese espíritu combativo, además de la calidad individual que tiene como en el primer tiempo de hoy, es un firme candidato.